Gobierno Regional de Antofagasta, Servicio Nacional de Geología y Minería, junto a Exterrae Geología, presentan Remociones en masa. ¿Cuáles son las zonas más sensibles a sufrir estos procesos y cómo podemos minimizar sus consecuencias? Las remociones en masa son aquellos procesos en los cuales baja material por las laderas de los cerros o se movilizan por cauces. Algunos de los eventos frecuentes en la región de Antofagasta son los flujos de barro y detritos, conocidos comúnmente como aluviones, y las caídas de material desde las laderas. Estos procesos son frecuentes en el medio natural y en ocasiones generan gran devastación en zonas pobladas. Existen características propias del relieve que favorecen la ocurrencia de remociones en masa. La presencia de acantilados y zonas rocosas con fuerte pendiente, macizos fracturados y las zonas cordilleranas que vierten sus depósitos hacia extensas pampas. ¿Cuáles son las zonas más propensas a la ocurrencia de remociones en masa? Si miramos un mapa de la región de Antofagasta, podremos ver que hay zonas más o menos sensibles a remociones en masa. Las zonas moradas y naranjas representan las áreas más susceptibles a ser afectadas por remociones en masa. Las zonas naranjas claras son medianamente susceptibles y las zonas beige son poco susceptibles a ser afectadas por remociones en masa. Zonas como el acantilado costero son de alta susceptibilidad a remociones en masa, dado que están rodeados de cerros con fuertes pendientes que se inclinan hacia sectores urbanizados. Existen también zonas atravesadas por escurrimientos que se convierten en flujos ante eventos de precipitaciones y que afectan distintas áreas. Dependiendo del tipo de remoción en masa y del volumen de material involucrado, se pueden instalar algunas medidas de mitigación para minimizar sus efectos, como las mallas en taludes o piscinas de contención en quebradas. También es fundamental contar con estudios que permitan obtener antecedentes para tomar buenas decisiones y reducir el riesgo por remociones en masa en la población. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!